Estamos de vuelta, y bueno, jueves de Asuntos Económicos, hablamos sobre temas interesantes con Margarita Ríos Fajarta hace un momento, y hoy está con nosotros nuestro analista semanal, justamente de estos asuntos, Rodolfo de la Torre, que me dejaste como, en fin, entusiasmado la semana pasada, que me dijiste, te traigo buenas noticias, y se nos acabó el tiempo, y te dije, me las das la semana que entras, y es que, el micrófono es de usted, señor, qué buenas noticias nos tiene en lo económico. Bueno, siempre hay buenas y no tan buenas noticias, pero vamos a comenzar con las buenas noticias. Lo que ocurrió, justamente, este pasado fin de semana, fue una serie de ventas récord en lo que corresponde al buen fin. Se estimaba que habría algo así como 118 mil millones de pesos en ventas, y se rebasaron un 7%, 120 mil millones. Y esto habla de que, en estos momentos, las personas, por lo menos comparadas con el año pasado, pues se sintieron con un ánimo de gastar. Y esto significa que hay, digamos, una perspectiva de mejora moderada, pero a final de cuentas, que hace que las personas incurran en deuda, hagan compras, por supuesto que adelanten algunas de las que son necesidades, pero de todas maneras, eso reactiva la economía, por lo menos en la Ciudad de México, creo que se va a hacer notorio. Y estamos, digamos, en esa parte en buen curso. ¿Te habla del estado de ánimo de los consumidores, más allá de la encuesta del consumidor? Esto que viste este fin de semana, ¿te habla del estado de ánimo, la confianza que le traen a su capacidad de pago futura? Yo creo que habla de dos cosas. Una, la que ya tú mencionas, de cierta percepción de mejora respecto a lo que ocurría anteriormente. Y en segundo lugar, de que yo creo que en esta ocasión hubo una mucho mayor participación de aquellos establecimientos que promueven ofertas. Creo que captaron mejor esta situación un poco a veces ambivalente de los consumidores. Y hubo más participantes y mejores ofertas. Incluso lo que comentamos la ocasión anterior se materializó. Hubo una situación en la cual casi una tercera parte de las ventas que se realizaron, 36%, se hicieron a crédito. Y esto también habla, pues, de que se percibe que va a ser menos costoso. Y hoy que he escuchado a la Secretaría de Economía, me acuerdo de ti, que decías, y buena parte de esta inversión, pues, fue inversión sobre bienes durables. Lavadoras, refrigeradores. Así es. No fue la comprita, el vino para este fin de semana, pues. No, ni fue la ropa, pero tampoco fueron los automóviles que ya incluirían, pues, una perspectiva de mucha mayor mejora y mayor compromiso. Pero sí, yo creo que tuvimos lo esperado en ese sentido y algo mejor de lo esperado en términos del total de ventas. Pero bueno, esto nos lleva a lo que correspondería a la perspectiva de la economía mexicana en el largo plazo. Y yo creo que hay elementos, no para lanzar, digamos, fuegos artificiales, campanas al vuelo, pero sí para empezar a pensar que puede haber algunas condiciones que mejoren la situación de la economía. Quizás la más importante, pero que todavía está en una situación de flujo, es la aprobación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC. ¿Se va a ratificar ya? La perspectiva es que en caso de ratificarse, y hay una buena perspectiva, se haga en el curso de las próximas dos a tres semanas. Bueno, ahí sí yo, permíteme, poner las campanas y jalar la cuerda. O sea, si se ratifica, el nivel de certidumbre se eleva considerablemente, Rodolfo. Exactamente. Uno de los elementos que generaba incertidumbre en cuanto a las reglas del juego para invertir, pues se disiparía. Pero, por supuesto que esto también hay que tomarlo con precaución. Pero antes de la precaución, pues lo que ocurre es que ya habiendo reglas con las cuales se puede planear en el largo plazo, muchos proyectos de inversión, sobre todo de inversión extranjera, pues pueden destrabarse, porque ahora ya hay la certidumbre de con qué mercado se cuenta, con qué reglas se puede entrar a ese mercado y cuáles son las dificultades para hacerlo. Entonces, ves posibilidades para que se ratifique el T-MEC. Eso habla bien del futuro, digamos, en el mediano plazo de la economía. ¿Qué otro signo positivo estás viendo en el horizonte? Bueno, aquí... Para pasar los negativos porque nos quedan menos minutos. Aquí empezamos a una parte neutral. El punto es que cuando nosotros empezamos a comparar lo que crece la economía con el periodo anterior, pues si el periodo anterior creció mucho, pues no vamos a tener una comparación tan buena. Te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Si una persona se cae y se levanta y se inca, pues aumentó 50% su elevación respecto al piso. Y eso es muchísimo. Pero en realidad ocurrió que primero estuvo la caída. Lo vamos a ver el próximo año. Implica que está de rodillas. Exactamente. Implica que está de rodillas, que no está parado. El próximo año vamos a tener tasas de crecimiento que van a parecer positivas, pero porque en el pasado estuvimos comparando con una economía relativamente, digamos, no bollante, pero creciera. A ver, déjame cifras. ¿Cuánto estás pensando? O sea, ¿qué quiere decir estar de rodillas? Bueno, lo que quiere decir es que vamos a crecer probablemente al mismo ritmo que la población, alrededor de 1.5, 1.6%. Estás mejor que Banco de México, tú. Hay revisiones que se están realizando en estos momentos, pero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional anda por esos niveles y sí habrá que esperar si hay alguna sorpresa, sobre todo en el T-MEC, que haga esta revisión. Pero me parece que estamos por esas cifras. Oye, el ánimo que trae el gobierno para gastar fuerte y robustamente a principios del año que entra, para meterle también la reactivación. Digo, si oye, que ahora sí hay proyectos, que ahora sí hay dinero y que no nos vamos a esperar el periodo de aguas donde ya se puede construir para construir, que va a haber construcción desde el primer trimestre. ¿Ves ahí también otra locomotora? Bueno, yo lo que creo es que ahí vamos a tener ya el que cierre de un proceso de aprendizaje que fue importante en este año. Por ejemplo, las compras con consolidades de medicamentos representó un reto y así en cada uno de los elementos de la administración pública. Yo creo que eso ya está superado y puede empezar el próximo año con normalidad. Normalidad no quiere decir que el primero de enero vamos a tener el gasto. Me queda minuto y medio. ¿Tienes alguna mala noticia o me las guardas para la próxima sesión? Es una nota de precaución que podemos desarrollar más adelante. El que vayamos a tener un rebote de crecimiento después de las caídas que ha habido no quiere decir que nuestra perspectiva de más largo plazo sea mucho mejor. Y la razón es que el potencial de crecimiento del país puede estarse reduciendo. Te lo pongo de otra forma. Imagínate que tú tienes un chico entrando a la adolescencia y calculas que va a llegar a los 1.70. Y está creciendo, te dan la buena noticia de que aumentó 10 centímetros en un año. Maravilloso. Pero después le hacen análisis y dice el doctor que desafortunadamente no va a llegar al 1.70, que va a llegar al 1.65, pero sigue creciendo 5 centímetros por año. Seguimos creciendo, pero el tope de ese crecimiento puede ser mayor. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que afectan la productividad y que podemos platicar de ellos más adelante. Espero que ese sea el tema del próximo jueves. Con todo, déjame dejar una nota de optimismo. Es decir, crece tampoco Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Y yo tengo expectativa que si el sur sureste crece, este país crezca a mejor talla. Porque la verdad, los estados de Londres están creciendo muy bien. El problema es eso. Tazas negativas en el sur sureste, si los igualáramos o por lo menos los pusiéramos de rodillas. Pero en fin, no me adelanto la conversación que vamos a tener jueves que entra. Eso requerirá otra conversación. Rodolfo de la Torre, muchísimas gracias.